Muchas gracias. Bueno, buenas noches. De parte del Colegio de Farmacéuticos, quiero darles la más cordial bienvenida a todos los participantes en este conversatorio y agradecer la iniciativa de FECOED. Quiero felicitar a Valeria Jiménez, su presidenta, en nombre de toda la Federación Costarricense de Estudiantes de Farmacia. Agradecerle a los expositores su anuencia para compartir esta noche con nosotros en este conversatorio. Es para la Junta Directiva del Colegio un gusto trabajar con la Federación Costarricense de Estudiantes de Farmacia. Realmente creo que hay muchas actividades y muchas cosas que podemos desarrollar conjuntamente desde el gremio, desde el Colegio de Farmacéuticos, junto con los estudiantes. Así es que realmente bienvenidos y muchos éxitos también en este conversatorio y esperemos que sea la primera de muchas actividades que podamos trabajar conjuntamente. Así es que nada, quedan ustedes en este conversatorio con la bienvenida de Valeria, quien va a coordinar. Muchas gracias. Muchas gracias doctora y de verdad, muchas gracias a todos los que se inscribieron y también especialmente a los doctores hoy participantes que muy amablemente accedieron a estar acá con nosotros y a compartir todos sus conocimientos. Gracias. 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 Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches. Para mí acá en Buenos Aires son las 9 de la noche, así que bienvenidos a todos, muy contenta de estar acá, de haber sido convocada y bueno, ojalá pueda compartirles algo de mis años de experiencia en la farmacovigilancia en el Sistema Nacional de Argentina. Ella es farmacéutica. Regulatoria de farmacovigilancia en la empresa Ph.P. Latam. En continuación a ella tenemos al doctor Eric Condor Mori de Perú. ¿Cómo están? Un cordial saludo a todos. Gracias por mi invitación también. Desde Lima les deseo en esta jornada que sea de mucho provecho para ustedes y también con la disposición de compartirles humildemente mi experiencia desde el campo de la farmacovigilancia. Gracias a todos nuevamente. Él es químico farmacéutico colegiado, egresado de la Universidad Nacional Mayor San Marcos. Tiene maestría en epidemiología clínica y diplomado en los centros regulatorios. Tiene formación en farmacovigilancia en el Centro de Monitoreo de Uppsala, Suecia. Actualmente es evaluador de farmacovigilancia en el Centro Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud. Posterior a él tenemos a la doctora Zuluaga Arias, ella es de Colombia. Hola, buenas noches, buenas noches Valeria, buenas noches a todos. Me siento muy feliz ante todo, muy honrada de poder estar el día de hoy acompañándolos, compartiendo un poco sobre la experiencia. Es realmente algo muy personal de cómo he visto la farmacovigilancia desde mis ojos y estar entre colegas y entre futuros colegas me llena de felicidad y orgullo. Y pues nada, también les envío un saludo muy grande desde Bogotá. Ella es química farmacéutica de la Universidad Nacional de Colombia, con más de 10 años de experiencia en áreas clínicas administrativas. Implementación y puesta en marcha de programas de farmacia clínica, farmacovigilancia, atención farmacéutica, uso racional de antibióticos, educación a pacientes, tiene experiencia en docencia y marketing farmacéutico y actualmente es vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia y coordinadora del Comité Ejecutivo. Por último, tenemos a la doctora Victoria Jol Ramírez. Buenas noches a todos y muchísimas gracias por acompañarnos hoy, en especial a los tres expositores, amigos, compañeros de Latinoamérica, bienvenidos, iba a decir a nuestro país, pero en realidad a la plataforma y al mundo, porque con esta plataforma nos conectamos no importa dónde estemos. Muchísimas gracias y gracias a la invitación. Pura vida. Ella es farmacéutica grabada en la Universidad de Costa Rica y tiene estudios en economía, con énfasis en economía de los medicamentos y evaluaciones de costo-efectividad en esta misma universidad. Es máster en atención farmacéutica en la Universidad de Granada y tiene una amplia experiencia en farmacia de comunidad. Es docente e investigadora en la Universidad de Costa Rica y ha sido directora del Centro Nacional de Información de Medicamentos, el CIMED, y actualmente es decana de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias a todos, de verdad, por estar aquí con nosotros. De verdad que es un honor. Y bueno, vamos a proseguir con ya el conversatorio en sí. Entonces, como les dije anteriormente, voy a hacer dos preguntas generadoras y entonces cada uno va a tener alrededor de siete minutos para contestar. Ah, bueno, a los participantes les iba a decir que cualquier pregunta, por favor, al chat. Y en realidad vamos a valorar, si no nos extendemos demasiado en el tiempo, poder contestar una o dos, pero si nos extendemos muchísimo, mejor no porque eso vuelve como muy pesado. Entonces, cualquier cosa, si quieren preguntar en el chat y al final les valoramos. Entonces, se les pregunta. Entonces, la primera pregunta que tenemos para ellos es ¿Cómo se desarrolla la farmacovigilancia en su país? Refiérase a cómo se llevan a cabo los reportes de sospechas de eventos adversos a medicamentos. Y adicional a eso, ¿cuál ha sido un caso de éxito sobresaliente en cada uno de sus países sobre la farmacovigilancia? Entonces, acá quisiera que tal vez empiece la doctora Patricia Zulvaga. Valeria, perdóname, no sé si hacemos primero que la doctora Hall empiece con los conceptos básicos o... Perdón, sí, se me olvidó. No te preocupes. Dale, doctor. Ok, entonces, me voy a permitir compartir pantalla. Y pues para dar los conceptos básicos, nada más necesitaría que me confirmen, por favor, si la pantalla se aprecia bien y si yo me escucho bien. Sí, todo bien. Perfecto, les agradezco mucho. Bueno, trataré de hacer uso del tiempo lo más eficaz que pueda. Como lo conversábamos anteriormente, como lo mencionaba Valeria, en realidad la necesidad de dar una introducción, pues, es para partir todos de los mismos conceptos, ¿no? Y tener claro por dónde vamos, pues, para poder sacarle mayor provecho a las respuestas que veremos cada uno de los ponentes. Bueno, como muchos de ustedes saben, mi área específica de formación a la que más me he dedicado durante toda la carrera profesional es la atención farmacéutica. Regálenme un segundo porque aquí está sonando algo en la computadora y eso puede distraer. ¿Ok? Y entonces, ahora sí. Y la atención farmacéutica, pues, se conoce como todas aquellas actividades que desarrollan los profesionales farmacéuticos en pro del paciente, de su beneficio, para optimizar el tratamiento y para claramente disminuir los riesgos asociados a los medicamentos o los problemas relacionados con medicamentos. Dentro de las actividades, pues, tenemos la dispensación farmacéutica, la indicación y consulta, el seguimiento farmacoterapéutico, la educación sanitaria, la información de medicamentos que está muy de la mano una con la otra y las preparaciones magistrales. Y al propio pebrinque, para dejar de última, pues, el tema de la farmacovigilancia, farmacovigilancia, que si bien es cierto, tradicionalmente se ha visto como una acción que se desarrolla directamente con el paciente en centros hospitalarios, pues, sabemos que cada vez más son los lugares y las formas en que podemos hacer farmacovigilancia. La Organización Mundial de la Salud definió la farmacovigilancia, la define como la ciencia y las actividades relacionadas con la detección, evaluación, comprensión, prevención de efectos adversos o cualquier otro problema relacionado con los medicamentos. Y esto me parece muy importante recalcarlo, en virtud de que siempre se ha creído que solamente son reacciones adversas, la RAM, y en realidad, pues, estamos hablando de más aspectos que tienen que ver. Y vamos a ver, pues, algunas de las definiciones que tienen que ver con estos problemas relacionados con medicamentos. Pues, básicamente, los objetivos de la farmacovigilancia, por un lado, pues, es mejorar la atención y la seguridad de los pacientes. Pues, claramente, estamos buscando que los tratamientos sean los mejores, también de calidad y, claramente, que no tengan mayor inconveniente. Y, por otro lado, apoyar los programas de salud pública y evaluar el perfil de riesgos y beneficios de los productos, de los medicamentos tal cual. Y, por eso, gracias a la farmacovigilancia, es que vemos constantemente o, tal vez, de vez en cuando, pues, a veces, notas de seguridad con respecto a medicamentos, retiro de productos, etcétera. Otros de los objetivos de la farmacovigilancia que los habló en su momento el doctor Rojas, en un congreso en el que tuve la oportunidad de participar y me parece que son totalmente válidos a pesar del tiempo que ha pasado, es que a través de la farmacovigilancia, pues, podemos hacer detección precoz de las reacciones adversas a medicamentos. Podemos también determinar la gravedad y la significancia clínica que tiene, puesto que para algunas personas, de pronto, un dolor de cabeza no significa mayor cosa, pero para los que padecemos migrañas, sabemos que eso puede ser el inicio de tres días sintiéndonos mal. Vamos a también determinar la incidencia de las reacciones adversas o de los problemas que se generen, y esto yo lo veo muy importante, sobre todo cuando trabajamos con fuentes de información y hacemos la comparación entre un libro del 2000 y otro del 2020, pues, vamos a ver que a veces las reacciones adversas son las mismas, pero la incidencia o el porcentaje de presentación es diferente. También la parte de relación de causalidad, ¿verdad?, que no todo lo que brilla es oro. También la parte de factores predisponentes, quiénes son las personas con más riesgo y demás, y también desarrollar sistemas de información que nos permitan, pues, de alguna manera, divulgar la información que tenemos, pues, para prever problemas. Y como les decía anteriormente, una de las partes más importantes de la farmacovigilancia, pues, son las reacciones adversas a los medicamentos, entendiéndose estas como cualquier respuesta nociva e involuntaria a un medicamento producida a la dosis aplicada normalmente. Estamos hablando de que no estamos hablando de intoxicaciones ni mucho menos, ¿verdad?, y esto es en el ser humano, pues, para la profilaxis, el diagnóstico, o el tratamiento de enfermedades, o para el restablecimiento, corrección y modificación de funciones fisiológicas. Entonces, yo creo que esto es muy importante de tenerlo en mente, porque no estamos hablando, repito, de intoxicaciones ni de uso recreacional, sino que estamos hablando de medicamentos que se utilizan, pues, para estas funciones puntuales. Y yo creo que uno no puede empezar a hablar de farmacovigilancia ni de reacciones adversas sin ver estas fotos. O sea, y sé que quienes conocen ya del tema, pues, las han visto varias veces, pero es importante traerlas a la memoria. Es importante saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos y también conocer por qué estamos como estamos. Y en este caso, pues, estamos hablando de la reacción adversa producida por la talidomida en los 60s. La foto que está en blanco y negro a la izquierda de la pantalla produciendo focomelia en los niños que nacieron de madres que utilizaron el medicamento durante el periodo de embarazo. Y si ustedes ven la foto de la derecha, evidentemente es más reciente y lo digo también por los pañales desechables que está utilizando el bebé. Y eso lo que quiere decir es que el medicamento sigue en el mercado y no se trata de satanizar o de decir la talidomida no me es útil y por qué está en el mercado, sino que sigue estando, pues, para tratamientos muy específicos y sabiendo siempre que hay de la mano, pues, toda una vigilancia y una prevención de embarazo a las usuarias que utilicen el medicamento, pues, por los motivos ya mencionados. Yo le digo siempre a mis estudiantes que uno cuando trabaja debe tener una foto de esta criatura pegada en su mesa de despacho para acordarse siempre que hay que revisar interacciones y reacciones adversas y no darlo todo por sentado porque, pues, lo que está en riesgo es una malformación de un niño o una niña que se puede prevenir. Otro de los puntos que son muy importantes en farmacovigilancia son los errores de medicación. Y creo yo que todos aquellos que tenemos acceso a un mercado con muchísimos productos, muchos de ellos muy parecidos, dentro o fuera de una seguridad social, estamos expuestos a estos todos los días, no solamente como profesionales, también como usuarios. ¿Por qué? Porque un error de medicación es cualquier incidente prevenible que puede causar daño al paciente o dé lugar a una utilización inapropiada de los medicamentos. Y si ustedes ven lo que es las palabras que están resaltadas en otro color, estamos hablando que usualmente tienen que ver con la práctica profesional y diferentes procedimientos que van con ese medicamento. Pero resulta y acontece que ese medicamento se va a administrar y la administración claramente puede estar en manos del paciente, su cuidador, su familiar, otros profesionales de salud o nosotros mismos. Y el ejemplo en el que uno más piensa usualmente son estos. A ver, medicamentos que por un lado se ven exactamente igual y por otro lado son totalmente distintos. De hecho, estos son unos productos que yo en su momento tuve la oportunidad de tomarle fotografía estando en El Salvador y uno es imipramina y el otro es captopril, dos medicamentos totalmente diferentes pero que se ven muy, muy parecidos. Y estoy seguro que en todos nuestros países tenemos ejemplos de esto. Repito, tanto dentro de la seguridad social como afuera. Y esto es tan importante o tan, a ver, no tan fácil de prevenir pero con cosas muy puntuales como por ejemplo se hace acá en la caja que usted recién sea el seguro social, de si tenemos una al april de 5 y 20, pues no las vamos a tener juntas en el mismo lugar, sino que las tenemos en diferentes sitios pues para que a la hora de servir la receta pues no haya ninguna confusión o disminuir la probabilidad. O lo que hemos experimentado toda la vida los farmacéuticos que es hacer la lectura de las recetas médicas donde no necesariamente la letra es legible. Y es decir, cuando tenemos sistema de receta electrónica pues esto disminuye los errores pero siempre van a seguir existiendo las recetas hechas a mano. Entonces, no se trata de tener una bola de cristal y adivinar qué es lo que dice ahí porque por ejemplo uno ahí no sabe si estamos hablando de insulina 44, 24 y 64 unidades o en su defecto 4, 2 y 6 unidades. Pues por la dosis uno podría pensar en peso y más o menos de cuánto estamos hablando pero no se trata de adivinar, se trata de tener pues una correcta dispensación, revisión de receta y demás pues para evitar problemas en el paciente. Y el tercer punto que me parece muy importante más no excluyente con cualquier otro que tenga que ver con problemas relacionados con medicamentos es los medicamentos falsificados. Y esta caricatura a mí me parece súper clara. O sea, sí, ¿cuál será el verdadero y cuál no? Si todos parecen iguales, la diferencia es el tamaño, ¿verdad? Hasta el mismo color. Y bueno, como medicamento falsificado en realidad pues la OMS también habla de medicamentos SSFFC que es pues el concepto completo donde hablamos de medicamentos deficientes, espuros o no auténticos o falsos por etiquetado engañoso y además falsificados. Y estos medicamentos pues pueden causar daño en el paciente o bien no curar la patología para la que es tratada, ahora por una falla terapéutica. ¿Y qué es lo que pasa con este tipo de medicamentos? Pues que llevan a la pérdida de confianza en el personal prescriptor y despensador en el profesional porque pues claramente no va a servir como tiene que ser. Y es una cosa importante aprovechando que tenemos colegas de otros países de Latinoamérica que no es propio de una región del mundo, que no se podría pensar que es propio de África por sus condiciones propias económicas o de Latinoamérica porque nos gusta falsificar cosas o de Asia, no. Esto se presenta en todo el mundo, ¿verdad? Y si bien es cierto, hay medicamentos que son más comunes como por ejemplo vacunas, antibióticos y medicamentos contra la malaria, pues en realidad ejemplos hay muchísimos si nos pusiésemos a buscar en la literatura tal cual. También lo tenemos para genéricos y para innovadores y también tenemos para medicamentos de bajo costo así como de alto costo. Y un ejemplo, y perdón que la foto se vea un poco pixeleada, pero me parece que es el ejemplo perfecto. Vean ustedes que uno se llama CIRTEC y el otro CITREC, pero el ojo es tan mañoso que ve lo mismo en las dos fotos, ¿no? Y ve exactamente el mismo medicamento cuando hay uno que es falsificado y el otro no lo es. Y a mí esta campaña que se lanzó en Europa, específicamente Reino Unido, me parece que es algo que nos llega a todos, que tiene que ver con la venta de medicamentos online. Y no estoy hablando que ese sea un problema per se, es que si no viene de un distribuidor o una farmacia autorizada tal cual, pues podemos estar comprando cualquier cosa y ese medicamento que compramos, pues para beneficiar al paciente o beneficiarnos a nosotros, pues puede ser eso, un arma, una bala, que acabe con nuestra salud. Hay diferentes formas de hacer farmacovigilancia, centrándonos en reacciones adversas. Usualmente pensamos en el sistema de notificación espontánea, que ya lo vamos a ver. Hablamos de estudios farmacopidemiológicos que usualmente tienen que ver con publicaciones o con investigaciones que se hacen. Publicación en revistas y en estadísticas. De hecho, la reacción adversa de Focomelia por la talidad unida empezó con una publicación en una revista. Un médico consultando a alguien más, ha experimentado estas reacciones adversas en los niños de madres que han tomado este medicamento. Y es una forma de comunicar. Y este sistema de notificación básicamente es un sistema donde las personas que pueden reportar usualmente profesionales sanitarios, reportan a través de una boleta específica o una reacción adversa. Y hago esta acotación porque si bien es cierto, tradicionalmente hemos sido los profesionales en salud quienes reportamos, cada vez va ganando más terreno el reporte que pueden hacer los pacientes directamente. Y se ha visto, según investigaciones de la AREP en Holanda, pues que esos reportes son de muy buena calidad y permiten detectar más tempranamente señales de posibles reacciones adversas. En teoría, no en teoría no, todo país debe tener un centro nacional de farmacovigilancia que va a revisar estas boletas y que posteriormente va a hacer ese reporte al centro de monitoreo de Uppsala. Entonces, básicamente el ciclo que les estoy indicando. Una reacción adversa que se reporta, que se almacena, así se almacenaban al inicio cuando no había computadoras, que se analizan y que posteriormente se hacen recomendaciones. Y una boleta pues usualmente va a tener estos datos, ¿verdad? El dato del paciente, cuáles son los medicamentos, para qué se le prescribe, cuál es el tipo de reacción adversa de ese desenlace y quién es la persona que está haciendo el reporte. Y bueno, nosotros en la región de Centroamérica, pues tenemos desde hace, si no me falla la memoria, dos o tres años, un sistema nuevo que es el de Notifacedra que aplica para Centroamérica y República Dominicana. ¿Cuáles son los beneficios que tenemos? Pues con estas actividades de farmacovigilancia, salvaguardar la seguridad del paciente, informar a otros profesionales sobre los riesgos que pueden haber, definir pautas de utilización de los medicamentos y por qué no también pensar en la parte económica que es reducir costos de los sistemas de salud asociados al tratamiento de Sarnam. Existe un programa internacional de farmacovigilancia que lo mencioné anteriormente, que es el Centro de Monitoreo de Uppsala, que tiene 42 años en este momento, que es una organización independiente, es promovida por la OMS y como les digo nació en 1978 y en realidad pues opera o recoge la información de todos los centros de farmacovigilancia del mundo. También tenemos algunos países que son miembros completos y otros que son miembros asociados y algunos que están en proceso. Como ustedes ven, los países que estamos aquí representados hoy somos todos miembros full del programa y pues esto lo que hace es evidenciar la preocupación que se tiene en los países por la seguridad de los pacientes. El Centro de Uppsala desarrolla muchísimas actividades inclusive formación, educación, información, pero una de las más importantes tiene que ver con la generación de señales que se hace directamente a los centros nacionales de farmacovigilancia, pues a través de los cuales se puede empezar a ver qué se debe retirar en un país o a qué hay que ponerle atención. Y existen otros centros colaboradores en el mundo junto con Uppsala para la OMS como uno ubicado en Marruecos, en Holanda, que les mencioné anteriormente, que es el Arep, en Noruega y en la India. También existe una sociedad internacional de farmacovigilancia. Justo antes de iniciar con el webinar conversábamos, pues que ya viene un capítulo específicamente para Latinoamérica y eso nos va a permitir trabajar más en conjunto y desarrollar la farmacovigilancia de manera más fuerte, entrelazándonos. Y pues por último, yo dicen que es de bien nacido ser agradecido y yo quisiera pues siempre que doy algo de farmacovigilancia, le tengo que agradecer a la Universidad de Costa Rica, específicamente a la Oficina de Asuntos Internacionales, pues porque me permitió en su momento, junto con la doctora Heredia, que pronto va a brindarnos sus conocimientos también, compartir la formación en el centro de Uppsala, donde además tenemos una farmacéutica costarricense que trabaja allá, que es la doctora Elquizón. Así que con esto pues creo que me ajusté a los minutos y no sin antes decirles que si también les interesa un poco más conocer del tema, en el repositorio querua de la Universidad de Costa Rica pues está un libro que se editó hace cuatro años a través de una estudiante en su momento de farmacia, la doctora Tatiana Calderón, con el apoyo de una industria farmacéutica, pues por si acaso lo quieren conocer y ampliar un poco más sobre los conceptos generales de farmacovigilancia. Así que muchísimas gracias y espero que estos 16 minutos exactos hayan podido ser de provecho para lo que viene más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Holm. Ahora sí, vamos a proceder a las preguntas. Entonces voy a volver a leer cómo se desarrolla la farmacovigilancia en su país, prefiérase a cómo se llevan a cabo los reportes de sospechas de eventos adversos a medicamentos. Y adicional a eso, cuál ha sido un caso de éxito sobresaliente en su país. Entonces, primero la doctora Patricia Zuluaga. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias, doctora Holm, por esa introducción muy concreta y llena de contenido. Creo que es un punto de partida muy importante para los estudiantes que tal vez no han tenido la oportunidad de ver conceptos de farmacovigilancia aún. Bueno, les voy a contar un poco cómo funciona el reporte de farmacovigilancia en Colombia. Primero mencionarles que la entidad regulatoria en nuestro país es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, el INVIMA. Es entidad regulatoria de referencia y es la entidad, la institución que regula cómo se hacen los programas de farmacovigilancia tanto en la industria como en el área asistencial, en las instituciones prestadoras de servicios de salud. Entonces voy a hablar un poquitico sobre los dos para que los puedan conocer y de pronto más adelante profundizar. A nivel de la industria están los programas, digamos que de los laboratorios de farmacovigilancia, muchos de ellos, como son laboratorios que tienen sus sedes principales fuera del país, entonces se rigen por normativas internacionales, muchos de ellos por la EMA, por la FDA, por ICH, que realmente son las guías más grandes, hacen los reportes de los eventos adversos a través de los informes periódicos de seguridad, que pues la idea es que recojan la información emergente en términos de seguridad y eficacia que sea relevante para los medicamentos que están comercializados en nuestro país. Y digamos que tienen que tener todo un programa muy estructurado, con protocolos, con un responsable de farmacovigilancia, que la idea es que sea químico, farmacéutico, que sea médico, dado el caso, y que se encargue de hacer el reporte a través de una plataforma que se tiene en este momento, pero pues ya ahorita hablaré un poco sobre la migración que estamos haciendo en el país a otra plataforma. Entonces, como les digo, tiene que haber todo un programa muy estructurado, con procedimientos operativos estandarizados, con un responsable claro del programa de farmacovigilancia, con un compromiso de la gerencia, en el cual se desarrollan los diferentes informes o documentos que se presentan. Entonces, se presentan los informes periódicos de seguridad, se presentan los planes de gestión de riesgo según correspondan. En Colombia solamente se presentan para los medicamentos biológicos, en los cuales, de acuerdo al perfil de seguridad y de eficacia de los medicamentos, se presentan los planes para gestionar y mitigar los riesgos asociados al uso de medicamentos. Obviamente, esto da para hacer un curso específico de cada documento, pero es para contarles que ya a nivel institucional, nosotros en Colombia tenemos cada vez más fuerte el tema de la farmacovigilancia. Digamos que creo que esto ha sucedido en Latinoamérica, que ha sido un tema que ha emergido poco a poco, ha sido lento, pero ha sido muy responsable, un desarrollo muy responsable. Se tienen programas de, como tal, farmacovigilancia, pero cada vez más vemos que en las instituciones se unen, se fusionan o trabajan muy cerca los programas de seguridad del paciente. Entonces, farmacovigilancia y seguridad del paciente están trabajando para que se vaya más allá del reporte únicamente porque no nos interesa reportar, porque esos son solamente números, sino con seguridad del paciente buscamos ver qué está pasando en una institución. Entonces, vemos que están aumentando los casos, no sé, de flevitis por claritomicina. Ah, entonces, con seguridad del paciente miramos qué podemos hacer. Cambiemos el diluyente, pongamos lactato de Ringer, pasémoslo, no en 15 minutos, eso es una locura, sino pasémoslo en 90 minutos en una infusión, con una bomba, escojamos venas de mayor calibre. Entonces, la farmacovigilancia pasa de ser el reporte, reporte una cleritomicina, a ser un programa de gestión de la seguridad del paciente. Entonces, nosotros también tenemos que hacer reporte, obviamente, de los eventos adversos al INVIMA, pero la interacción con enfermeras, médicos y todos los profesionales de la salud nos ha permitido en Colombia empezar a desarrollar planes de farmacovigilancia más robustos. De esto también les podría dar un curso completo, completo, y creo que los colegas estaríamos encantados todos de hacerlo, pero es un poquito como eso, pasar del reporte, de la reacción adversa, a gestionar mi paciente y darme cuenta que yo puedo estar en esa cama. O sea, cuando, como la doctora Hall nos decía, tenemos una foto, nos acordamos que tenemos familia que puede estar en esa cama o nosotros mismos estar ahí, sabemos que los medicamentos tienen un papel fundamental, pero sabemos también que gestionar con seguridad es importante para evitar daños y favorecer siempre al paciente. Y un caso de éxito, pienso yo acá y en todos nuestros países hemos tenido muchos, pero algo muy importante resaltar en este momento es que el año pasado durante el encuentro de farmacovigilancia de las Américas y el del INVIMA se firmó el acuerdo para empezar desde el otro año, ya están haciendo todos los arreglos con la plataforma de VG Flow. Entonces, VG Flow es una herramienta desarrollada por el UMC que reúne los eventos adversos de 93 países, un poco más, y se encarga de gestionar todas estas señales. Entonces, considero que para Colombia es muy grato, es muy importante poder entrar a ese sistema de reporte porque además que es mucho más funcional, permite en cuestión de menos tiempo, digamos que hacer un análisis de qué está pasando con el perfil de seguridad, el perfil de uso de medicamentos de acuerdo a los reportes y además compararlo con el resto de los 92 países. Entonces, ¿esto qué va a hacer que Colombia también entre en una onda de gestionar la data? Porque nosotros creo que todos hemos sido excelentes en recoger datos, ya la cultura del reporte ha sido muchísimo mejor, pero ahora tenemos que entrar en la cultura de la gestión y el análisis de datos. Entonces, creo que el INVIMA nos ha mostrado el interés y la necesidad de implementar mejores prácticas en farmacovigilancia. Muchas gracias, doctora Patricia. ¿El doctor Eric Condor? Sí, ¿cómo están? Bueno, en cuanto al desarrollo de la farmacovigilancia en mi país, les comento que la farmacovigilancia se crea más o menos hace como 20 años, en el año 99. El año pasado hemos cumplido 20 años de creación y que ha ido evolucionando. Inicialmente se creó un sistema de farmacovigilancia, pero en el año 2009, a raíz de una ley importante que se emite en mi país, cambia bastante las reglas de juego en todo sentido, en el tema del registro, en el tema de los temas regulatorios para establecimientos farmacéuticos y también ahí se establecen pilares más importantes para la farmacovigilancia e incluyen a la tecnovigilancia. Entonces, también farmacovigilancia y tecnovigilancia comienzan a caminar también de la mano. En el año 2016, entre el 2014 y el 2016 también se dan normas adicionales que complementan esta primera ley con los cuales se establecen quiénes son los participantes de este sistema de farmacovigilancia y tecnovigilancia. Aquí, por ejemplo, el que lidera es obviamente el Ministerio de Salud, la Autoridad Nacional en Salud, pero quien lo realiza o quien lo conduce es el Centro Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia. Es quien está encargado de hacer todas las coordinaciones y en la práctica es el que se mueve, digamos, para que funcione este carrito de la farmacovigilancia en Perú. pero no trabaja solo en Perú se trabaja el sistema de farmacovigilancia cuenta con diferentes integrantes como por ejemplo los centros regionales que son centros que están como que en las provincias estos centros regionales son fuentes de apoyo además están los establecimientos de salud el seguro social que también es un ente bastante importante están la sanidad de las fuerzas armadas la sanidad de la policía que tenemos nosotros y lo que sí no es como un componente importante no sé si en sus en sus países es las personas y la población en general no hay una participación del público digamos como ente aportante formal ellos tienen que hacerlo a través de un profesional de la salud y formar parte de todo este engranaje del sistema que tenemos nosotros en cuanto a los medios para reportar nosotros tenemos dos de dos tipos digamos por un lado tenemos el clásico reporte físico antes llamado hoja amarilla pero bueno ya ese nombre ha pasado a a desfase estos formatos los hay principalmente dos tipos unos orientados para profesionales de la salud y otros orientados para los titulares del registro sanitario o dueños del registro sanitario como como lo puedan entender hay algunos formatos un tanto particulares pero a grosso modo esos son los dos principales que tenemos en físico ¿no? estos poco a poco están disminuyendo y están dando pase al otro grupo que son los reportes electrónicos en cuanto a los reportes electrónicos también tenemos de dos tipos por un lado tenemos los reportes que se hacen a través de formatos E2B ¿no? de ICH que se que se transmiten por archivos XML esto lo usan principalmente los titulares de registro y también tenemos un medio importante que es vía web que es el e-reporting de repente ya algunos lo conocen también que también lo usan titulares de registro pero principalmente lo han orientado en el país para profesionales de la salud digamos que una de las cosas importantes en cuanto a esto y que también digamos que iba a mencionar como algo de éxito es que la farmacovigilancia ha ido avanzando poco a poco y ha ido integrando a todos esos componentes sensibilizando estos componentes sobre todo a estos centros regionales que son nuestros apoyos principales y desde justo finales del año pasado comienzos de este año ya nos agarró un poco la pandemia pero se les ha estado a raíz de que ellos también se han estado comprometiendo un poco más se les ha permitido también trabajar en base al programa BigiFlow ¿no? El BigiFlow en realidad es el programa con el que también trabaja nuestro centro nacional ¿no? en el cual toda la información ya sea de formatos físicos o de envío de reportes electrónicos llegaban a este BigiFlow y el centro nacional era el encargado de validar la información para que una vez validada revisada evaluada pueda pasar a la base global ¿no? el BigiBase entonces pero ahora un poco para facilitar también nuestro trabajo ya que se han ido comprometiendo estos componentes se les ha permitido con ciertas limitaciones ¿no? ellos obviamente no pueden transmitir de frente la información a la base global ¿no? lo hacen siempre nosotros finalmente lo filtramos pero ya se les permite manejar un poco más ¿no? entonces es decir estamos acercando también a estos componentes que antes estaban un poco alejados ¿no? se los ha ido acercando poco a poco y poco a poco también estos reportes electrónicos han ido ganando espacio y han ido dejando un tanto de lado aunque todavía no del todo a reportes físicos esto es algo también importante de mencionar ¿no? y un caso que importante o un caso para mencionar digamos el trabajo que hacemos nosotros en farmacovigilancia ha sido también que hemos aumentado digamos la necesidad de hacer el análisis de la información porque a veces nos preocupamos en recopilar información ¿no? sensibilizar a todos pero ¿y qué hacemos con esta información? ¿no? ¿qué ganamos con todo esto? el tema es sacarle un producto a toda esta bolsa que podemos recopilar entonces nuestro centro con las limitaciones también del recurso que tenemos principalmente humano ¿no? tenemos un centro con personal bastante limitado digamos en cantidad para las diferentes actividades que hay ha trabajado por ejemplo en capacitarse para la búsqueda de señales ¿no? de hecho ha habido un taller que se ha realizado el año pasado ¿no? con integrantes de la región ¿no? de Latinoamérica y también ya desde antes también se ha estado trabajando esto en la búsqueda de análisis de la información y esta parte final ¿no? de la gestión de la información para finalmente ver que esto que se tiene pueda tener algún beneficio para la población ¿no? ya sea a través de un comunicado una alerta una acción propiamente que tendríamos que tomar en ese sentido por ejemplo tuvimos un caso muy particular que correspondió a un error de medicación en el cual una una colega del centro detectó que se estaban presentando algunos casos serios con el uso de un producto que era un este producto era un probiótico que se que en teoría se debía administrar por vía oral ¿no? y tenía casos de shock séptico de desorden sensorial de temblores y ella comenzó a hacer un análisis y vio que había una cantidad significativa de casos relacionados con este producto y que tenían que ver con el error en la en la administración ¿no? este producto que debía administrarse por vía oral finalmente se detectó se observó que era administrado por vía parenteral ya sea intramuscular o endodinoso ¿y por qué? ya haciendo la evaluación se postularon algunas causas probables de esto una era porque el envase no puedo poner la diapositiva era más clara pero el envase de este producto se asemejaba bastante a un producto que se usaba mucho es un antiinflamatorio que se usa menos en Perú no sé si será en otros países pero que usaba estos envases de plástico ¿no? son envases de plástico y este producto vía oral también tenía un envase similar y probablemente también a las personas que han estado administrando esto que haya tenido alguna confusión ¿no? o no hayan sabido exactamente al verlo similar cuál es el verdadero el correcto la correcta vía de administración bueno finalmente esto llevó a toda una investigación se contactó con el titular del registro para que tome acciones de hecho la autoridad también hizo una gestión del riesgo ¿no? comunicando una alerta para el correcto uso de este producto de igual forma también se conversó con el titular para que tome acciones este también hizo lo suyo contactó a los profesionales involucrados con esto la parte de enfermería profesionales médicos farmacéuticos también y con todos trabajó capacitaciones materiales educativos y eso finalmente se vio reflejado en que en otros casos al menos disminuyeron significativamente ¿no? se han vuelto a aparecer se han vuelto a trabajar después de algunos tiempos felizmente con casos muy puntuales pero ya en base a todo este trabajo que se ha hecho ya se ha seguido disminuyendo en forma general todos estos problemas ocurridos por este error de medicación ¿no? entonces bueno eso es lo que por mi parte quería compartir gracias muchas gracias doctor vamos a proseguir con la doctora Heredia voy a volver nada más un trito a volver a leer la pregunta para los participantes ¿cómo se desarrolla la farmacobigilidad en su país? ¿prefieras a cómo se llevan a cabo los reportes de sospechas de eventos adversos a medicamentos y cuál ha sido un caso de éxito sobresaliente por si alguno de los que están presentes se les olvidó la pregunta bien bueno a ver antes del conversatorio perdón por el furcio fui como repasando un poco lo que quería contarles pero la verdad que a raíz de lo que contaron los doctores de Colombia y de Perú aún más mis ideas se estallaron así que por favor Valeria si me extiendo haceme ceña bueno como Valeria contó previamente yo trabajé 10 años en el Sistema Nacional de Farmacovigilancia de Argentina como responsable de las bases de datos nacionales tanto de reacciones adversas de errores de medicación de desvíos de calidad este Centro Nacional de Farmacovigilancia funciona dentro de la estructura de ANMAT ANMAT es la Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología Médica que depende del Ministerio de Salud de Argentina este sistema se creó en 1993 hace muchísimos años casi 30 fue pionero en la región y la realidad es que eso nos favoreció mucho pero lejos de decir que es uno de los más viejitos de los sistemas aún funcionantes gracias a Dios tenemos tenemos mucho aún que aprender de nuestros hermanos latinoamericanos porque la realidad es que celebro que nuestros vecinos se hayan nutrido de las informaciones y de los conocimientos de los sistemas ya funcionantes para implementar mejoras entonces haciendo como un análisis de cómo está hoy el Sistema Nacional de Farmacovigilancia en la Argentina creo que tiene muchísima experiencia pero también muchísimo potencial para modernizarse muchísimas cuestiones este Sistema Nacional de Farmacovigilancia tiene un efector central que funciona dentro de ANMAT y a su vez tiene muchos efectores periféricos a lo largo de todo el país esos efectores periféricos son entidades voluntarias que en las distintas provincias de Argentina tenemos 23 provincias desarrollan actividades de farmacovigilancia esos centros periféricos son hospitales de referencia colegios de farmacéuticos cátedras de farmacología de las distintas universidades del país algunas asociaciones de profesionales en el último tiempo se incluyeron asociaciones de pacientes para fomentar un poco el reporte de la mano de los pacientes y bueno la realidad es que a lo largo del tiempo se hicieron capacitaciones para que a su vez estos centros periféricos tuvieran sus mini centros de farmacovigilancia dentro de las provincias lo cual eso nos hizo llegar un poco más y llevar el mensaje de la farmacovigilancia y poder reclutar información más de primera mano no tanto por ahí como algo centralizado que si por ahí de repente pasaba algo en un pueblito de una provincia no había chance de que quizás la gente que estaba quizás en el hospital que era nuestro centro periférico en la capital se enterara de esto eso la verdad es que favoreció un montón yo me fui del sistema nacional de farmacovigilancia hace seis meses y bueno como les dijo Valeria estoy trabajando en una empresa coordinando toda la inteligencia regulatoria de farmacovigilancia en la región con lo cual mi cabeza en seis meses estalló porque bueno todo mi conocimiento de diez años ahora se está ampliando la región y la verdad es que celebro que toda la región esté evolucionando y tan rápido esto que digo por ahí de que Argentina tiene potencial para modernizarse en cierta forma es porque en el 2015 se puso en vigencia un formulario online para el reporte de eventos adversos y la verdad es que fue un desarrollo interno de la dirección de informática de ANMAT pero bueno la realidad es que muchas veces esos sistemas que desarrollamos a veces terminan siendo no compatibles con determinadas herramientas ¿sí? Argentina desde el 2006 es miembro del programa del Uppsala Monitoring Center del programa internacional de farmacovigilancia y usábamos desde ese entonces Vigiflow la realidad es que Vigiflow fue ayornándose y como contaron tanto en Colombia como en Perú nos nos proveyó la posibilidad de poder por linkear a nuestras páginas oficiales de los centros de farmacovigilancia los los e-reporting para poder cargar directamente desde la página ya sea un titular de registro un profesional de la salud independiente o mismo un paciente cargar los datos este para que nosotros los podamos visualizar fácilmente y que a su vez nosotros con nuestra validación como contaban en el caso de Perú podamos transmitirlos a la base mundial de reacciones adversas esta base mundial de reacciones adversas este es gigante 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 y la verdad es que lo que tiene más allá de de la vía de transmisión muy fácil Vigiflow tiene una vía de devolución también muy amigable los que trabajan en las agencias regulatorias tienen acceso a una herramienta que se llama Vigilize que bueno permite hacer análisis extraordinarios de los reportes que no solo tenemos nosotros a nivel local sino que se tiene a nivel mundial ayuda mucho a todo lo que es el análisis de señales como contaba el doctor Eric el año pasado se hizo un taller de señales en Perú si no me equivoco hará unos cuatro años que fue la primera vez que yo fui a Perú junto con nuestra amiga Elky Solembrin una una amiga miembro del UMC muy muy adorable que nos conoció a la doctora Victoria y a mí cuando éramos muy jóvenes en este mundo de la farmacovigilancia así que bueno la realidad es que también hay que poder como aprovechar las herramientas que el UMC nos provee porque la verdad es que hoy por hoy estar trabajando o haciendo muchos esfuerzos con validaciones y desarrollos que por ahí después no terminan siendo compatibles es como por ahí una pérdida de ese potencial ¿sí? la realidad es que Vigiflow lo que nos permite más allá de tener campos obligatorios para reportar los casos nos permite enviar y comunicar la información de forma estructurada y que esa estructura después se replique de manera ordenada y que a su vez como consecuencia de eso nosotros podamos extraer esos datos como decía la doctora Patricia es muy importante que más allá de la recolección de datos que podamos analizar de una forma más amigable mucho más sencilla los datos que se recopilan la realidad es que en Argentina tenemos aproximadamente por año entre unos 20 y 22 mil reportes de reacciones adversas al año es un caudal de información pero extraordinario pero la realidad es que si nos dedicamos a recolectar 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 pero nunca nos sentamos a pensar qué es lo que está pasando la verdad es que es un esfuerzo en vano un gran esfuerzo en vano un minuto rápidamente tengo tres casos de éxito uno en Sudamérica tenemos una enfermedad endémica que es el Chagas que se debe a un microorganismo el tripanosoma cruzi que se trata con Benzidazol a raíz de seguimientos que se hicieron activamente con pacientes de Benzidazol se hizo un programa de farmacovigilancia intensiva se detectaron muchos casos y se detectó se logró verificar una señal la doctora Victoria habló de la señal y de la combinación de reacciones adversas y medicamentos que aún no están conocidos pero que bueno nosotros necesitamos estadísticamente poder sustentar y gracias a esta información nosotros pudimos llegar al link entre la administración del Benzidazol y casos severos de reacciones cutáneas como ser Steven Johnson y necrólisis tóxicas epidérmicas que no estaban en el prospecto entonces la realidad es que creo que si bien hay que pensar mucho en lo regional en lo global y por suerte vamos a eso también no hay que dejar y no hay que perder el foco en lo que está pasando localmente porque si de repente no se hubiese analizado esto quizás en Europa no se detectaba ¿por qué? porque este microorganismo no existe allá entonces bueno siempre hay que pensar ¿no? hay que tener como esta dualidad en nuestras actividades espero haber terminado en tiempo perfecto gracias la doctora Victoria a ver el centro o la farmacovigilancia Costa Rica pues funciona por un sistema nacional de farmacovigilancia que está liderado por el centro nacional de farmacovigilancia y está ubicado en el ministerio de salud inició en la caja costarricense del seguro social que es nuestro sistema de seguro social del país un sistema que tiene una cobertura muy alta o sea prácticamente del 100% con una lista oficial de medicamentos de 600 y tantos principios activos o medicamentos per se y pues después fue trasladado al ministerio de salud pues para poder también abarcar el mercado privado no solamente el mercado público la ley general de salud define quiénes son los profesionales de salud y entonces nos dice quiénes podemos reportar porque la normativa dice que solamente podemos reportar profesionales de salud sin embargo hace unos años que yo diría que es uno de los grandes éxitos que ha tenido el país en farmacogilancia que ha sido la plataforma electrónica para el reporte de reacciones adversas lo que les decía anteriormente para Centroamérica y República Dominicana que no tipa cedra la aplicación o la página web permite que los ciudadanos los pacientes reporten y eso en realidad es algo muy importante pues porque permite ampliar un poco y no se trata de que el paciente de pronto no sepa cómo llenar el formulario y demás se trata de que vaya siguiendo los pasos de la plataforma para ir completándolo pero claramente lo tradicional sigue siendo pues que el paciente le reporte a su profesional de salud y el profesional de salud llene la boleta manual o digital una cosa importante es que se han hecho pues campañas de diferente manera llegándole a la población sin embargo pues creo que Costa Rica no es ajena a lo que sucede en el resto del mundo que también tenemos un subregistro donde de pronto hay que estar con el mensaje repitiéndose constantemente pues para que no haya desánimo en los profesionales que reportan y una cosa que yo creo que también es importante en la parte del éxito son las buenas prácticas de farmacovigilancia que se aprobaron en el 2016 esto por un lado permite reporte de reacciones adversas y de falla terapéutica por otro lado ya implementa de forma más oficial o formal lo que son los planes de gestión de riesgo que la doctora Patricia lo mencionaba anteriormente y los informes periódicos de seguridad y eso hace que la farmacovigilancia ya deje de pensarse exclusivamente como algo propio de un centro de atención de salud y que se vuelque también o se abra a otros actores de hecho en los últimos años Costa Rica ha tenido un avance muy importante en la industria farmacéutica porque usualmente las transnacionales pues tienen ya sus sistemas que vienen desde sus casas matrices y demás pero las industrias que son de pronto más pequeñas o que son nacionales pues tuvieron que empezar por hacer un gran esfuerzo y esto lo conozco pues porque también nosotros desde el CIMED desde el Centro Nacional de Información de Medicamentos pues recibimos consultas de personas que están en industria pues que quieren de pronto una asesoría o un acompañamiento de alguna manera en lo que es la parte de reacciones adversas y bueno mencionaba ahora el CIMED y es que también nosotros a pesar de no ser una farmacia de comunidad ni una farmacia de hospital ni una industria farmacéutica sino un centro de información ubicado en una universidad pues al momento de ver pacientes que los vemos de manera presencial y también contacto por teléfono bueno ahora en este momento pues presencialmente no se puede evidentemente pero siempre utilizando la tecnología pues las reacciones adversas que los pacientes nos dicen cuando estamos conversando con ellos aunque no necesariamente la refieran vea doctora tengo esta reacción a la hora de conversar va saliendo la reacción adversa pues para poder también reportarla entonces yo creo también que estos esfuerzos se han ido haciendo en diferentes lugares y repito la industria han hecho un esfuerzo yo diría que titánico para ponerse al día todos y estar hablando todos de lo mismo a nivel de la caja costarricense del seguro social pues claramente se tienen capacitaciones internas capacitaciones con el centro nacional de farmacovigilancia y sé que algunos hospitales tienen su propio base de datos para reporte de reacciones adversas de falla terapéutica y errores de medicación lo cual eso es algo muy importante y el otro punto que no quiero dejar de lado en la parte de los medicamentos falsificados porque pues tenemos lugares donde hay un parque donde usualmente pues se hacen decomisos por parte de la fuerza pública y a través de la universidad específicamente de la facultad de farmacia pues hay docentes que colaboran también con esa farmacovigilancia por un lado de la Jafa que se encarga de hacer análisis y por otro lado el CIMED con información de medicamentos de hecho solamente para contarles un caso curioso hace unos años recuerdo que se hizo un decomiso y llegaron con un producto que se llamaba gallito sex y en principio lo que en teoría tenía era ginseng pues como potenciador de pronto para el desempeño sexual masculino y a la hora de hacerse el análisis tal cual por la Jafa lo que tenía era ceniza no tenía ningún tipo de principio y pues se vendía a la libre ¿verdad? entonces yo creo que es muy importante rescatar eso otra cosa que a mí me parece también importante es el asunto de las alertas a ver en lo que va del año por ejemplo el centro ha estado muy activo dando los reportes de alertas es decir siempre ha sido a través del tiempo pero este año ha sido bastante y la divulgan también a través de los colegios profesionales en el caso nuestro pues el colegio de farmacéuticos que nos hacen llegar la información entonces yo creo que pues eso es una pincelada de cómo se hace y yo diría que repito el mayor caso de éxito es las buenas prácticas de farmacovigilancia eso es un paso gigante para el sistema nacional y el reporte en digital abriendo la posibilidad a los pacientes yo diría que esos son como los dos grandes momentos o hitos que marcan la historia de la farmacovigilancia pues en la última década perfecto muchísimas gracias a todos por estas respuestas y vamos a proceder a la segunda pregunta para que empiece de nuevo la doctora Patricia la pregunta sería ¿cuál es su rol dentro de la farmacovigilancia y cuáles considera son los principales retos a futuro? siete minutos aproximadamente gracias Valeria bueno digamos que yo llevo unos años no les voy a decir cuántos para que no hagan cálculos graduada de la facultad de farmacia y siempre he estado vinculada de alguna manera a la farmacovigilancia he estado desde el ámbito asistencial principalmente y desde el año pasado vinculada con la asociación colombiana de farmacovigilancia sobre todo desde el punto de vista académico entonces creo que he tenido la bendición de poder estar desde los pacientes desde ver mis pacientes de hacer rondas con los médicos afortunadamente siempre adoré los hospitales entonces desde el principio me preocupé mucho por aprender sobre cómo podía de alguna manera mejorar la calidad de vida de los pacientes y pues finalmente creo que en algún momento me iba a cruzar me iba a estrellar con la farmacovigilancia y fue como un matrimonio que hasta ahora va bien yo creo que uno se casa con lo que le gusta entonces al que le gusta lo administrativo le encanta y se va por eso a mí lo clínico me encanta entonces siempre he estado muy vinculada así lugares más administrativos trato como de siempre estar ahí he tenido la oportunidad como les dije de acompañar a los médicos haciendo rondas con los programas de seguridad del paciente por ejemplo lo que les conté del caso de la claritromicina es un caso real que pudimos intervenir con el programa de seguridad del paciente en una clínica que estuve entonces pienso que mi papel en la farmacovigilancia es muy muy del lado del paciente y de la seguridad del paciente entonces yo sesgo mucho la farmacovigilancia como les dije a lo que mis ojos han visto y ha sido básicamente como con esa experiencia como observo yo lo que sucede en mi servicio farmacéutico en el hospital en los pisos y con esa información ¿qué puedo hacer? así sea una acción muy pequeña a veces pensamos que una sola acción pues no tiene mucho impacto pero cuando uno lo ve en el tiempo de pronto disminuir por ejemplo el índice de flevitis en los pacientes puede generar que yo ya no tenga tantos días de hospitalización o por ejemplo si tenemos un caso de una claritromicina voy a remitir un poco a este caso y el paciente está ya 72 horas sin CIRS yo puedo pasárselo a una terapia oral lo que disminuye los días de estancia hospitalaria y pues lo que le gusta a los gerentes que es la disminución de costos y favorece también el estado de ánimo de los pacientes entonces son intervenciones que bueno fue una pero de repente mejoró la calidad de vida y la calidad de estancia de los pacientes también he estado pues trabajando con pacientes en otras en otro tipo de patologías en patologías reumatológicas también haciendo un poquito de atención farmacéutica que es algo que se ha desarrollado también creo que en todos nuestros países y acompañar a los pacientes para que entiendan qué es el medicamento para qué le sirve y por qué tiene que tomárselo a tiempo por qué no después de las comidas o por qué no con el tinto para nosotros esto es súper sencillo y es súper fácil porque es que hemos crecido entramos a la facultad de farmacia tal vez a los 17 18 años y hemos crecido y eso ya es parte del ADN del farmacéutico pero nuestros pacientes vienen a veces de zonas rurales a veces no tienen la misma educación que nosotros a veces el contexto no les ayuda y es muy difícil que un paciente sea cumplidor de su terapia cuando por ejemplo tiene 90 años y vive solo o la hija no le puede ayudar y como le explicamos al señor por favor no se lo tome con el tinto cuando toda su vida ha tomado tinto bueno tinto aquí en Colombia es el café sé que en los países se llama diferente entonces digamos que ese ha sido mi papel les podría también contar muchas historias y muchos chascarrillos muchas cachistosas que han pasado pero pues no da el tiempo ahora con la asociación colombiana de farmacovigilancia ha sido algo súper distinto pero también enriquecedor porque hemos tenido por ejemplo la oportunidad de hacer una mesa de trabajo con el ministerio de salud para poder de alguna manera abordar por ejemplo el tema de errores de medicación nosotros en enero tuvimos un acontecimiento bastante triste bastante desafortunado que fue la muerte de dos niños por la confusión entre dos medicamentos LASA en apariencia la caja era igual pero pues lo prescrito era el vendasol y se les entró tramado y lamentablemente pues los niños fallecieron porque se les administró el frasco completo pues sabemos que el albendasol es una dosis frasco completo y el tramadol pues la dosis es bastante bastante distinta entonces hemos podido empezar a trabajar este es uno de los casos pero eso nos prendió las alarmas que de verdad los errores de medicación son importantes y hay que abordarlos esto sucede en todas partes eso fue realmente la punta del iceberg solo nos mostró que estamos no haciendo cosas mal como personas porque no hay que ver a las personas sino nuestros sistemas están mal diseñados entonces ahí viene otro tema muy bonito del que estoy aprendiendo que es la ergonomía y los factores humanos como diseñamos un sistema de salud en el cual no se nos muera la gente porque lamentablemente nos confundimos y no se confunde porque quiero confundirme sino porque nuestros sistemas no están desarrollados para que podamos evitar esto es como el queso suizo y nos pasamos todas las barreras sin intención y lamentablemente en ese caso fueron dos niños pero en otros casos pueden ser muchas miles miles de personas y que muchas veces no sabemos esas estadísticas entonces desde la asociación ha sido súper bonito poder sentarnos con el Ministerio de Salud sentarnos con el INVIMA y decirles señores esto es un tema relevante necesitamos hacer una guía de etiquetado necesitamos establecer acuerdos con la industria con los hospitales para hablar más sobre temas de etiquetado y evitar errores de medicación porque es que esto de la farmacovigilancia sin empoderar a la gente sin empoderar a la gente que toma decisiones sin empoderar a los pacientes no es nada y también tenemos que jugársela al talento humano a capacitaciones a lo que decía Luis Carlos puso una preguntita yo estaba chismuceando las preguntas o bueno un comentario más acerca del talento humano que no podemos delegar nuestra responsabilidad pero también entonces necesitamos más facultades de farmacia aquí en Colombia lamentablemente el farmacéutico es un profesional que es supremamente escaso y creo que nos pasa a todos entonces también tenemos que jugárnosla desde la facultad desde que los estudiantes se enamoren no solo del control de calidad no solo de las jefaturas de producción no solo de la parte administrativa sino también de estos temas que creo que tenemos que profundizar no sé si estoy ya a tiempo pues me gustaría poderles hablar mucho más pero creo que esto nos va a abrir la puerta a otros espacios muchas gracias doctora seguimos con el doctor Eric Sí, bueno esto es la farmacovigilancia bueno a mí en lo personal me ha tocado digamos si bien lo conocía en otros ámbitos yo he tenido un paso por el sector hospitalario he tenido también por la industria farmacéutica y finalmente he llegado a la parte la parte pública dentro de dentro de la autoridad reguladora ahora como integrante del centro nacional de farmacovigilancia y termovigilancia y dentro de este ambiente me ha tocado a mí profundizar digamos mi experiencia con la farmacovigilancia esa interregulación que quizás antes no la tenía muy arraigada pero ha sido interesante en mi caso porque yo también siempre he estado muy relacionado con la parte clínica ha sido de mucho interés para mí de hecho por ese motivo es que llevé también la maestría en epidemiología clínica que me permitió también profundizar conocimientos en este campo y formas de metodologías de estudio que se pueden realizar en este campo de la farmacovigilancia pues en Perú se presentan diferentes situaciones ¿no? si bien hemos ido creciendo poco a poco como como digamos dentro de la parte pública como centro nacional también se ha visto crecimiento por parte de la industria de los titulares de registro sanitario y también de otros componentes que intervienen en este sistema de farmacovigilancia y tecnovigilancia ¿no? creo que todos han ido concientizándose poco a poco sin embargo todavía creo que hay cosas por lograr todavía ¿no? cosas como el seguir trabajando para gestionar toda esta información como ya lo han comentado algunos colegas acá ¿no? ¿cómo gestionamos toda esta información que tenemos de esta bolsa de información de seguridad que hemos recopilado ¿no? ¿y cómo esa la canalizamos para beneficio finalmente de la población a través de diferentes medios no sé alertas acciones concretas toma de decisiones en fin creo que falta trabajar eso si bien en Perú se está haciendo el esfuerzo estamos emitiendo alertas sobre todo en este contexto de pandemia se ha trabajado mucho hemos emitido muchas alertas es escaso emocional también como lo mencionan ¿no? farmacéuticos se están interesando un poco más por el tema de farmacovigilancia pero creo que también uno de los retos es que desde las bases universidades se sientan más comprometidos o tengan una formación un poco más robusta del tema de farmacovigilancia que muchas veces se lleva someramente para que ya desde las bases los profesionales de la salud entiendan qué es la farmacovigilancia cuál es su importancia y otro de esos retos es que entiendan que la farmacovigilancia si bien está relacionada de forma inicial con el medicamento el término está relacionado principalmente con el medicamento pero a lo que apunta en realidad es a la seguridad del paciente con esto y eso es lo que deberíamos ver como una cosa integral la seguridad del paciente con la ayuda de la farmacovigilancia como una de estas herramientas que es muy importante y esto por ejemplo en este contexto de COVID se está viendo mucho por ejemplo en mi país estamos trabajando últimamente el tema de hacer farmacovigilancia intensiva de todos estos productos que se están o estos medicamentos que se están utilizando en los esquemas de tratamiento para la COVID-19 asimismo también ya se está trabajando para plantear trabajos de farmacovigilancia activa para vigilar la seguridad de las vacunas que ya se vienen también entonces ese es un reto que ya está acá que nos viene cayendo y que tenemos que asumirlo porque es así no podemos quedarnos como ustedes saben las vacunas vienen corriendo a una velocidad que antes no se había visto acelerando tiempos y eso trae ciertas ciertas dudas y de hecho como también lo sabrán aún así llevando los tiempos normales que antes se llevaban igual la información que se tiene previa a la autorización siempre es información limitada por el tipo de pacientes que se usan en los ensayos por la cantidad de pacientes y es en esta parte ya cuando el producto o el medicamento se usa en el contexto real en cantidades mucho más grandes es que se ven otras cosas y ahí es donde entra la acción de la farmacovigilancia de manera más palpable ¿no? se evidencia un poco más el trabajo que se hace necesario entonces en este caso de las vacunas se va a ser muy necesario trabajar seguir vigilando esta seguridad de estas vacunas nuevas muchas veces en su elaboración en su son nuevas fabricaciones digamos desarrollos que se están teniendo estas vacunas que antes no habían ¿no? y que amerita necesariamente hacer un seguimiento posterior a su autorización más aún con estos periodos acelerados digamos de desarrollo y de evaluación que van a tener muchas de ellas ¿no? entonces eso es un reto importante que tenemos también ya que se nos viene hay otras cosas también que trae la farmacovigilancia que a veces tenemos que trabajar como el concientizar que la farmacovigilancia es un trabajo multidisciplinario no es un trabajo del farmacéutico no es un trabajo del médico es un trabajo de la enfermera es un trabajo de equipo ¿no? es un trabajo en donde todos van a aportar para bien de la salud pública para bien de la seguridad del paciente ¿no? eso es algo importante otra cosa importante es que podamos trabajar en seguir detectando estos problemas de seguridad que están un tanto ocultos ¿no? que a veces cuando se nos han mostrado estas la clásica gráfica del iceberg ¿no? en donde solamente vemos el pico del iceberg pero no vemos todo lo que está debajo ¿no? que está ahí pero no lo vemos ¿no? ¿cómo sacamos eso a la luz? entonces hay que trabajar haciendo las diferentes metodologías que tenemos de farmacovigilancia no solamente la pasiva la espontánea tenemos otras más y tratar de reforzar a través de trabajos de concentración nuevamente este trabajo multidisciplinario también a través de la detección de señales y quizás también ampliando también el campo de la farmacovigilancia ¿no? últimamente también ha salido por ejemplo el tema de la ecofarmacovigilancia que sería otro campo interesante también a desarrollar ¿no? entonces tenemos todo este panorama importante que nos da esta ciencia de la vigilancia del medicamento ¿no? que nos permite acercarnos al paciente y darle una mano con respecto a la seguridad para que este paciente pues pueda finalmente usar un medicamento eficaz y seguro principalmente ¿no? para los problemas que él necesita ¿no? en Perú estamos trabajando en eso me había olvidado también de comentar al inicio una de las cosas importantes que también ya perdón te quedan 30 minutos 30 minutos segundo ok bueno solo para cerrar también una cosa muy importante que tenemos ya a puertas y que nos va a dar una base muy 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 importante para todo nuestro trabajo y no solamente nosotros sino de todo el componente del sistema es las buenas prácticas de farmacogigilancia que ya están ya lo han están en revisiones finales digamos y Dios mediante esperemos que salga pronto muchas gracias gracias la doctora Elévia por favor bueno bien de la mano de lo que venían hablando los colegas creo que definitivamente las buenas prácticas son un antes y un después de cualquier sistema de farmacovigilancia en Argentina tenemos una disposición de buenas prácticas de farmacovigilancia basada en la guía de las Américas está muy alineada es muy similar desde el 2012 yo ya hacía dos años que trabajaba en el sistema nacional así que realmente tuve la oportunidad de de vivir ese cambio y esa migración y ese cambio de cultura entre la en la industria principalmente en Argentina tenemos una gran industria farmacéutica tanto local como multinacional y y la realidad es que bueno el tema de las de las de las buenas prácticas es un antes y un después definitivamente de la mano de esto tuvimos como tantas inquietudes tantas consultas que con un colega y amigo Santiago Schiafino y la entonces jefa del departamento de farmacovigilancia la doctora Inés Viñone con todos los 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 miembros del sistema escribimos un libro que después bueno la realidad es que tuvo tanto impacto que en el 2018 terminamos haciendo una edición latinoamericana donde participaron miembros de las distintas agencias participó la gente del UNC participó gente de los de hospitales no solo de Argentina de otros países también participó gente de la industria fue es una edición muy completa que se hizo y la realidad es que bueno creo que fue el puntapié para empezar con todo este trabajo que tan arduamente nuestra amiga Elki Solembrin empezó a hacer en Latinoamérica y celebro la realidad es que hay mucho por seguir trabajando en ANMAT como les decía tenemos tantos años yo he estado en La Paz capacitando a nuestros vecinos de Bolivia contándoles cómo funcionaba nuestro sistema me he sumado alguna capacitación en Perú un poco por amistad respecto a señales estuvimos en Paraguay y la realidad es que creo que ahora esos sistemas empezaron a tener sus propias bases y fuertes así que creo que el potencial ahora está en que Argentina se nutra de las experiencias de los otros países latinoamericanos hoy desde mi otro rol en la industria trabajo en una empresa que da servicios a la industria farmacéutica no propiamente en un laboratorio y la realidad es que veo que hay una gran demanda que los países están asentando las bases de sus actividades de farmacovigilancia que hay pocos recursos hay poca gente formada en esto con lo cual celebro se los dije apenas me conecté celebro que esta iniciativa venga de la mano de los estudiantes que ya desde la carrera de grado se vayan aunque sea con estas dos horas de un panorama local y regional y bueno creo que a ver así como la doctora Patricia contaba que uno está muy en el tema y muy tratando de ver los detalles en Argentina por ejemplo lo que nos pasó o que nos viene pasando hace un tiempo es que tenemos derivados de ergotamina en medicamentos analgésicos creo que esto Vicky esta historia te debes retrotraer al 2012 porque la conté en su momento en el curso y no sigue pasando a pesar de trabajar a lo largo de los años tienen una interacción los derivados de ergotamina muy fuerte genera una vasoconstricción extrema con los medicamentos antirretrovirales y la realidad es que a pesar de que esta interacción es recontra súper conocida y que los infectólogos la conocen al pie de la letra y deberían cada vez que tratan a uno de estos pacientes con estos medicamentos deberían recalcarlo y la realidad es que nos pasa año a año que seguimos teniendo pacientes y que en general son muy jóvenes con amputaciones de sus miembros y la verdad es que es una gran pena porque o sea esto es algo muy conocido que está muy evidenciado y sin embargo es como que no se termina de internalizar ese conocimiento entonces este bueno la realidad es que obviamente desde nuestro desde nuestro rol es una gran pena que algo que puede ser totalmente prevenible no lo sea así y deriven una complicación tan grande de salud para los pacientes entonces creo que desde ese lado tenemos aún muchas cosas más por hacer que la comunicación es muy importante el análisis de datos también celebro que UMC siga reuniéndonos que siga liderando ahora con el tema del COVID la verdad es que con todos estos medicamentos a nivel experimental porque la realidad es que es todo tan nuevo que nadie tenía un medicamento para tratar esta patología que estén liderando y que estén comunicando tan abiertamente la verdad es que UMC mutó en los últimos 10 años de la mano de Mónica celebro eso abrió al mundo las fuentes de información antes lo que nosotros reportábamos a través de Vigiflow lo podíamos consultarlo por Vigibase en algún momento que después migró a Vigilize y ahora con Vigiaccess cualquiera de todos ustedes googlea y puede buscar quizás no es la herramienta más amigable pero por lo menos tenemos la fuente de información entonces celebro que se esté dando a conocer y se esté difundiendo ese conocimiento que se está generando a nivel mundial así que la verdad es que celebro muchas cosas esta noche que ustedes tengan esta iniciativa obviamente quedo a su disposición para cualquier otra para consultas para cualquier otra oportunidad de estas porque me encanta muchas gracias doctora la doctora Victoria muchas gracias a ver esta pregunta tenía varias partes entonces como todo en la vida me voy a poner diferentes sombreros poniéndome el sombrero de docente yo creo que mi papel va fundamentalmente en capacitación y formación de mis estudiantes es decir el tema farmacovigilancia se ve en varios cursos uno de ellos el más fuerte que es atención farmacéutica 1 y 2 que son cursos obligatorios donde hacemos farmacovigilancia activa a un paciente puntual pero otro que es operativo que es el curso de tópicos de farmacopidemiología donde vemos un poco más de investigación donde vemos el punto de análisis de causalidad y también donde le pedimos a los estudiantes que hagan un ejemplo de campaña para fomentar el reporte de reacciones adversas entonces poniéndome el sombrero de docente pura y dura digamos que ese es el rol que tengo y que espero seguir teniendo por muchos años por otro lado lo que tiene que ver con trabajos finales de graduación yo creo que eso es algo muy importante y perdón que me centré tanto en docencia pero si hemos hecho un esfuerzo muy consolidado y sostenido con el tiempo porque las autoridades han creído en el tema ahora claramente y por ejemplo solamente para contarles algo que creo que es un caso de éxito importante que se replicará si yo lo permito al año entrante es que tuvimos la oportunidad de que un estudiante hiciera su trabajo final de graduación en el AREP en el centro de farmacovigilancia de Holanda y esto es buenísimo porque ver otras realidades es poner en contacto a nuestros estudiantes con asociaciones de pacientes de Europa y al final de cuentas también una publicación eso es importante también no solamente para currículum y decir que lindo tengo una publicación sino para generar conocimiento y finalmente el otro rol como docente yo creo que tiene que ver con la formación o con la actualización de los profesionales en el tema es decir uno ha tenido la oportunidad de conocer otros sistemas y pues la posibilidad de estar en el UPSAL capacitándose y sería muy egoísta no compartir esos conocimientos con otras personas entonces yo creo que la parte de rol y repito a veces uno puede sonar un poco insistente ¿verdad? y otra vez farmacovigilancia y otra vez van a hablar de esto pero es que así como en los partidos de fútbol la cara todo un anuncio sobre una marca comercial con farmacovigilancia de la gota que va siendo media ¿verdad? entonces me parece que es importante no dejar el tema ahí si me quito el sombrero de docente y me pongo el sombrero de decanatura en este momento que lo tengo yo creo que el rol tiene que ser apoyar todos los proyectos que haya de acción social y investigación en el tema ¿verdad? y todas las actividades de capacitación yo les decía anteriormente el asunto de los medicamentos falsificados y los análisis que se hacen a través del INIFAR o sea es decir hay que continuar con ese apoyo porque claramente uno no es omnipresente o omnipotente y además tampoco sabe de todo para estar en todos los laboratorios pero un rol de jefatura pues es ese apoyo constante no solamente moral sino también económico compartidas con presupuesto y con nombramiento de personas que puedan colaborar en el tema y claramente todo lo que son alianzas internacionales que me parece que eso es algo muy importante porque no podemos quedarnos solamente en lo que sucede en el pedacito de tierra que llamamos Costa Rica ahora el mundo no son 51.100 kilómetros cuadrados sino que es un poquito más entonces es importante yo creo que mantener ese contacto por otro lado si me quito el rol de decanatura y me pongo el sombrero de farmacéutico del CIMED porque lo sigo siendo aparte de todo lo que tiene que ver con formación capacitación y consultas y demás y generación yo creo que una cosa muy importante es contar las experiencias en otros lugares porque tal vez alguien puede pensar que lo que está haciendo es muy poco y al escuchar la experiencia de otra persona más dice mira yo también podría hacer eso es decir yo creo que el aprendizaje entre todos no es copiarnos es copiar lo bueno y si una experiencia en un X país funciona ¿por qué no hacerlo nosotros también? y a veces los latinos creemos que no podemos presentar en congresos porque no estamos dando el descubrimiento de la cura del CIDA o en este momento del COVID y resulta que el trabajo que hacemos es muy valioso de igual o mayor calidad que lo que pueden presentar los países de primer mundo entonces yo creo que eso es muy muy importante y si me quito ese sombrero y me pongo el otro sombrero ahora de estudiante de un doctorado yo lo que quisiera al final de cuentas es también incidir en política pública con el tema de medicamentos y claramente el tema de farmacovigilancia es uno ahora si yo pienso en los retos que era la otra parte de la pregunta los retos que tenemos a futuro en farmacovigilancia yo creo que bueno hay un reto que no es futuro que lo comparto con lo que mencionaban los compañeros sino que es un reto a las ya que es todo lo que tiene que ver con los tratamientos de COVID y las vacunas o sea esto es a las ya no puede esperar mal decir no lo hacemos ya porque no tenemos la vacuna pero en el momento que lo tengamos tenemos que incidir todo lo que podamos para que la gente reporte ¿verdad? por otro lado yo creo que otro reto importante es el uso correcto de la tecnología que Romina lo mencionaba anteriormente pero si bien es cierto usar los sistemas que tenemos para hacer análisis también es recordarle a los pacientes que nada reemplaza el contacto con un profesional de salud me da igual si es por teléfono por cámara o en vivo el asunto es que por más que usted encuentre en internet todo lo que quiera nada reemplaza el consejo de un profesional creo que otro reto importante es esa discriminación que tenemos que hacer todos los días queramos o no queramos de las fake news es decir no podemos estar pensando que todo lo que se pone en Facebook en Twitter o en cualquier otra red es correcto o sea tenemos que saber cuáles son las fuentes que tenemos que buscar y hablando de las redes sociales creo que otra cosa que es un reto para todos y no diré que futuro sino a las ya también actual es el no generar pánico en redes sociales o sea nosotros como farmacéuticos si bien las redes sociales son nuestros lugares para poner lo que queramos tampoco podemos estar compartiendo información que no sea real porque no sería responsable de nuestra parte es decir nosotros no somos farmacéuticos 8 horas al día somos farmacéuticos 24 horas al día estamos casados con los pacientes estamos casados con nuestra profesión digo también tenemos nuestra familia y demás tampoco es que estamos 24 o 7 trabajando bueno ahora con la pandemia creo que sí pero creo que es importante que tengamos eso claro o sea las redes sociales tienen que ser para generar información correcta compartir información correcta y no para compartir cualquier cosa y finalmente el último reto antes de que me digas que me quedan 10 segundos es que somos estudiantes de por vida y yo creo que es un reto que tiene que estar siempre en farmacovigilancia no hay nada escrito en piedra o sea todos los días salen cosas nuevas y por ejemplo revisando la página de la OMC que quienes trabajan en centro se pueden tener acceso a todas las VGs con la información adelante aprovechen esa información los que no podemos nos conformamos con VG Access pero es eso es la parte de comunicación y repito estar como la gota haciendo hueco en la piedra Muchas gracias doctora Jol y a todos de verdad por sus intervenciones vamos a proceder a unos 5 minutos de cada uno de conclusión pero también quisiera que en esa misma conclusión incluyeran la respuesta de una de las preguntas que nos dijeron que fue en el contexto de la pandemia ¿qué experiencia les ha dejado con respecto a la farmacovigilancia en sus países? Entonces tal vez si pueden responder esa pregunta súper rápido y también dar como su conclusión final 5 minutos a cada uno Patricia ¿qué es? Gracias Valeria bueno en cuanto a la pregunta quiero así como la doctora Victoria me pongo entonces el sombrero de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia que es tal vez donde en este tema particular de COVID hemos trabajado un poco hemos querido hacer un aporte que tal vez puede ser pequeño a las circunstancias de esta situación pero pues ha sido la oportunidad de nuestro lugar como farmacéuticos médicos enfermeros que tenemos en la asociación de aportar a la sociedad los invito a visitar nuestra página hemos tratado de contribuir en la generación de dos guías guías de farmacovigilancia en el contexto de COVID-19 una enfocada muy hacia la área existencial que ya la lanzamos y otra próxima a lanzar que esto es como una primicia más enfocada hacia el papel de la industria y cómo la industria puede hacer farmacovigilancia en estos tiempos de COVID-19 entonces tenemos esas dos guías que realmente son las acciones habituales de la farmacovigilancia pero entonces trayendo el foco hacia COVID-19 también hemos tratado de hacer un trabajo en cuanto a información entonces hemos hecho webinars que abordan los diferentes temas conversatorios entre colegas de diferentes países también la generación de infografías y comunicados enfocados al uso racional de los medicamentos a la prevención de intoxicaciones al uso racional de las tecnologías de los dispositivos médicos que todo está disponible en la página que los invito a que la puedan visitar todos los interesados ahorita se las copio en el chat y pues podríamos podría yo quedarme otros dos días hablando me encanta todo ese tema pero pues ha sido la oportunidad de pronto poder aportar algo a nuestro país pero también a Latinoamérica sobre todo porque mucha información está disponible y muchas cosas están estandarizadas en otros países y nosotros a veces nos quedamos un poco con lo que podemos interpretar y traer entonces qué bueno que podamos tener herramientas adaptadas a nuestro entorno nacional y regional eso ha sido un poco pues respecto a eso y ya en cuanto pues el cierre quiero agradecer infinitamente la invitación me siento muy muy agradecida y ante todo bendecida por poder hablar con ustedes y charlar y conocerlos qué rico y voy a aprovechar este momento que estamos en vivo y no me van a decir que no para que nos comprometamos a hacer otro espacio pero de pronto un poco como un curso o algo así y poderles regalar a nuestros estudiantes yo adoro la docencia es algo que de esas cosas que podría hacer sin que me paguen nunca y podamos hacer qué rico un curso para que los que están interesados puedan conocer un poquito más de nuestras experiencias de cómo se hace farmacovigilancia en la vida real de qué podemos ya por ahí están diciendo que sí ya tenemos estudiantes pues ya no pueden decir que no y aportemos y regalemos como esto que nos mueve a todos porque yo creo que no estaríamos hoy acá Romina que tiene como tres horas de diferencia y todos que ya está tarde y nuestras familias nos están esperando no podríamos hacerlo si no tuviéramos ese amor por enseñar por compartir y por la seguridad de los pacientes entonces mi infinito agradecimiento para ustedes la felicidad de haberlos conocido y el compromiso de seguir aportando Muchas gracias doctora Doctor Eric Sí bueno en este contexto de de la pandemia pues la farmacovigilancia yo lo había comentado se se ve muy importante porque ya hemos visto que estos esquemas de tratamiento que se han estado usando pues muchos no tenían el sustento adecuado para su uso propiamente ¿no? o sea muchos se han comenzado a utilizar bajo estudios de baja calidad sin llegar a una evidencia robusta de alta calidad que pueda garantizar su uso eficaz y seguro ¿no? principalmente seguro y ahí es donde entra el tema de la farmacovigilancia es por eso que me imagino que en sus países también sucede hay esa preocupación por ¿qué está pasando con estos productos también? bajo la óptica de la seguridad vamos a evaluarlo se viene también el tema de las vacunas habíamos hablado también de ese tema no se tiene mucha información de la seguridad todos estos estudios tienen sus limitaciones bajo las metodologías de acelerar que están realizando así que va a ser necesario que la farmacovigilancia entre a tallar con sus metodologías y su búsqueda de información análisis y gestión de esta información ¿no? entonces bajo esa óptica la farmacovigilancia tiene un rol importante en este contexto de pandemia de COVID-19 bueno para cerrar esto yo quería también sumarme a estos agradecimientos estoy bastante complacido con esta invitación es un momento de interacción con otros colegas farmacovigilantes de otros países compartiendo experiencias y eso enriquece ¿no? a todos nos enriquece y yo lo que lo que quería quizás redondear la idea es que como también lo comentó acá nuestra amiga Victoria no eso no las capacitaciones son constantes ¿no? nosotros si queremos hacer la diferencia en este tema de farmacovigilancia como profesionales debemos seguir formándonos capacitando buscando dar quizás un paso más adelante porque la ciencia avanza a un ritmo acelerado y a veces nosotros creemos que ya lo sabemos y de repente al día siguiente avanzamos a pasos agigantados ¿no? la infodemia que nos que nos ha bombardeado en todo este tiempo nos ha demostrado eso ¿no? informaciones que al inicio de este contexto de pandemia pues creíamos que era tal después te das cuenta que no ¿no? y surgen diferentes tipos de informaciones así que hay que revisar pero hay que tener también el criterio de seleccionar la información porque como ustedes saben hay información a montones ¿no? como arenas del mar así que no todo es útil así que tenemos que filtrarlo entonces hagamos la diferencia en eso como profesionales que vamos a estar un poco más comprometidos tratamos de ser también focos contagiantes para otras personas nuestros entornos en nuestro ámbito de trabajo ustedes también como a los estudiantes les digo la farmacovigial es un tema bastante interesante que se abre puertas también a otros subáreas donde de trabajo que uno puede buscar una especialización así que los animo a que continúen en esto de hecho con el tema de la capacitación les recuerdo el UMC tiene en su página también entrenamientos gratuitos ¿no? algunos están en inglés pero también creo que entiendo que algunos ya están con hasta traducción ¿no? pero bueno el inglés ya lo pueden manejar creo de forma en este contexto también ya global se hace necesario así que lo importante es que los temas estos están abiertos son gratuitos ¿no? con profesionales altamente capacitados y de experiencia del UMC vale la pena que ustedes estudiantes puedan ir darse un tiempo y revisarlos nada nuevamente mis agradecimientos a los organizadores a nuestra amiga Victoria que también este aún recuerdo los momentos este pasados por por Uppsala ¿no? bonitos recuerdos que espero se vuelva a repetir en ese lugar o en otros quizás ya que aquí también nuestra colega Patricia nos ha comprometido así que de repente en algún momento podemos encontrarnos en Colombia no sé en Bogotá puede ser quizás en Medellín o en Cali con una salsa pero bueno ya habrá espacio para eso muchas gracias a todos Gracias a ustedes doctora aquí veo mucha gente en el chat emocionada con el curso entonces vamos a planearlo Doctora Romina Bueno siguiendo con con lo planteado por el doctor Eric la realidad es que la ciencia avanza a pasos agigantados y no solo tenemos nuevas tecnologías nuevos medicamentos sino que la sociedad se va diversificando antes pensábamos como poblaciones vulnerables los ancianos los chicos las embarazadas y hasta ahí llegaba nuestro conocimiento y hoy dentro de cada una de esas categorías tenemos un amplio espectro hace no muchos años los pacientes con fibrosis quística no vivían muchos años y hoy tenemos pacientes con fibrosis quística que llegan a los 40 45 incluso algunos más años entonces también tenemos que seguir capacitándonos como para poder este evaluar también todas esas opciones y variantes que van surgiendo respecto puntualmente del COVID para no repetir lo que ya se ha dicho creo que por un lado nos nos obligó a las agencias regulatorias a a virtualizarse muchas agencias regulatorias de la región todavía en las metodologías de presentación de determinados documentos era todo por papel era ir a la mesa de entrada llevar los papeles y se vieron obligados a implementar metodologías virtuales o sea las obligó a modernizarse y en cierta forma celebro eso después por otro lado desde el desde el operativo nos hizo agudizar el ingenio los análisis de riesgo y por otro lado nos ayudó a a poder hacer nuestra propia evaluación de cuán robustos eran los sistemas de farmacovigilancia porque así como dijimos o como la doctora Patricia dijo que los hospitales no cierran las reacciones adversas tampoco paran las reacciones adversas pueden suceder las 24 horas del día los 7 días de la semana entonces la realidad es que los sistemas de farmacovigilancia tienen que acompañar eso y no importa pandemia no importa no importa qué es lo que esté pasando en el mundo entonces creo que nos obligó a poder evaluar cuán robustos eran nuestros sistemas de farmacovigilancia y si había algunos puntos endebles reforzarlos y bueno si bien muchos de nuestros países en la región lamentablemente están pasando por muchas cuestiones de crisis me parece que en esas crisis surgieron muchísimas posibilidades para mejorar y creo que van a ser cosas que van a ser perdurables en el tiempo con lo cual si bien le está complicando la vida y bueno y se llevó muchas vidas ya creo que nos deja una gran enseñanza y una gran un gran avance hacia el futuro así que me parece que en ese sentido es la parte positiva o el lado B de la pandemia Muchas gracias doctora y para ya cerrar la doctora Victoria Juan Sí a ver con respecto al COVID yo creo que la gran experiencia que queda de todo esto es el trabajo interdisciplinario y la necesidad también de adaptarse a las nuevas realidades iba a decir nuevas tecnologías pero no son nuevas realidades en muchísimos aspectos yo quisiera traer a colación tres ejemplos puntuales de la facultad el primero ahorita Romina lo decía la farmacia no para las reacciones adversas no paran igual un centro de información no para nunca y yo creo que el estar disponible para la población para que consulte por los medios que pueda consultar no solamente de sus medicamentos usuales sino de las dudas que tenga con respecto a esos tratamientos emergentes o seudostratamientos con cloro y demás que están por lo menos promoviéndose yo creo que es muy importante que la gente tenga donde consultar entonces pues ahí quería mencionar el CIMEDA en ese respecto por otro lado contarles digamos dentro de la experiencia nuestra en la facultad el INIFAR el Instituto de Investigaciones Farmacéuticas ha hecho un esfuerzo enorme de manera interdisciplinaria y otras actividades que son propias de farmacéuticos para el desarrollo la formulación perdón más bien de medicamentos contra el COVID ya aprobados en otras latitudes como por ejemplo Rusia en el caso específico del Remdesivir haciendo una asociación pública-privada con un laboratorio nacional para la formulación de un medicamento de administración parenteral y por otro lado dentro de la misma facultad la formulación de tabletas de FAMIPIRAVIR como tratamiento para entonces yo creo que eso es algo muy importante que también va encadenado una vez que estos medicamentos ya se cede a la tecnología para que el seguro social pueda elaborarlos y considera bien que sería tratamiento pues nos corresponde a nosotros también hacer seguimiento de esas reacciones adversas de los medicamentos formulados desde el INIFAR y finalmente tal vez para contarles a los colegas bueno a todos pero en realidad creo que los que vimos en Costa Rica estamos un poco más enterados del tema que es que a través de la universidad específicamente del Instituto Clodomiro Picado se ha generado un suero equino para el tratamiento de los pacientes con COVID y la investigación es liderada por un farmacéutico que es docente de nuestra facultad doctor Zanabria entonces yo creo que eso es importante porque repito no tenemos todas las respuestas y estoy segura que cuando nos sepamos las respuestas nos van a cambiar las preguntas pero el punto es que es ese trabajo interdisciplinario entonces yo creo que son experiencias que son muy valiosas de comentar de conocer y repito que promueven el trabajo interdisciplinario porque aquí no se trata de ponernos una estrella para que la universidad de Costa Rica brille se trata de que la salud pública del país esté lo mejor posible entonces yo creo que eso es algo importante a los estudiantes y también a los compañeros colegas que nos acompañan el mensaje que yo quisiera dejarles es que cualquier actividad que nosotros hagamos en farmacovigilancia es válida da igual si es educación da igual si es empoderamiento si estamos dando capacitación si estamos sirviendo de centro de acopio de boletas si las estamos analizando o no las estamos analizando si colaboramos con el centro de farmacovigilancia si estamos haciendo actividades enormes de la industria si estamos publicando si en farmacia de comunidad estamos haciendo esfuerzos enormes para impulsar la investigación lo mismo que en hospitales yo lo que creo es que no importa qué tan chica o qué tan grande sea la actividad todas las actividades cuentan y yo creo que esto no es una carrera de 100 metros esto es una maratón es un asunto de resistencia no se trata de ver quién puede reportar más o quién puede hacer más acciones en un minuto se trata de ver quién soporta los 42 kilómetros de una maratón o quién puede hacer el Ironman que es creo que media maratón no sé cuántos kilómetros en ciclismo y el lado en el mar pues para poder salir avante con esto y yo quisiera cerrar con una frase que me voy a permitir leer que es de la madre Teresa de Calcuta independientemente de la religión que cada uno de ustedes profesa y que me parece que es importante para todas estas actividades que dice lo siguiente a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar pero el mar sería menos si le faltara esa gota no claudiquemos no importa lo pequeño que hagamos al final de cuentas es por los pacientes entonces yo quería cerrar con esa frase agradeciéndole no solo a PECOEF y al colegio por la organización de la actividad de los participantes que nos han acompañado en esta noche tan lluviosa en nuestro país sino también a los amigos a Romina a Eric y a Patricia por acompañarnos y yo creo que el compromiso de todos es continuar es decir si está la propuesta de un curso vamos con el curso como sin salsa dijo Eric pero vamos con el curso muchísimas gracias muchas gracias de verdad y con esto damos por concluir el evento gracias de verdad a la doctora Romina al doctor Eric a la doctora Victoria Hall que nos ayudó bastante ahí con los contactos a la doctora Patricia también muchas gracias a todos ustedes por participar hoy a la doctora Lorena del colegio y a la doctora Fonseca también que sin ella no hubiera sido posible y a todos los participantes de verdad pronto ahí les anunciaremos el curso posiblemente y otras actividades entonces muchas gracias y listo buenas noches buenas noches a todos buenas noches gracias un placer verlos buenas noches a todos gracias 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 Gracias.